Este lunes 19 de agosto ingresarán al colegio de bachilleros los 22.000 estudiantes restantes del tercer y quinto semestre, informó la directora general de los colegios de bachilleros, Marianela Villanueva Ponce. Martín Gómez Ramírez, nuevo director del COVAX 24, señaló que serán 400 estudiantes quienes cruzarán el primer semestre del ciclo escolar 2019-2020. Los alumnos estarán en el turno matutino, además de que se buscará reforzar el turno vespertino, para evitar la deserción, dado que se ha convertido en uno de los problemas más recurrentes, siendo diversos factores lo que ocasionan esta problemática. Con información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios. Gracias.